Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de corte cómico que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Sin duda el público la recuerda trabajando al lado del talentoso Tintán, el cual de manera directa influye para que esta entrañable actriz quedara en la ruina y viviendo sus últimos años en la casa del actor. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Fanny Kuffman, mejor conocida como Vitola, nace un 11 de abril de 1924 en Toronto, Canadá. De muy joven se avecindó en Cuba y luego llega a México. Fue cantante de ópera, sin embargo, su gesticulación hacía reír al público, situación que la lleva después de algún tiempo a cambiar de actividad y dedicarse a la comicidad. Ya radicada en México, logra una fama significativa al lado de Germán Valdés Tintán. En la parte sentimental, podemos decir que se casó con un diplomático mexicano de nombre Humberto Elizondo Alardín, con quien se dijo tuvo cuatro hijos incluyendo el también actor Humberto Elizondo. Sin embargo, existen muchas especulaciones al respecto, ya que la misma Fanny hace algunas declaraciones donde menciona que tuvo un fugaz pero significativo romance con el charro cantor Jorge Negrete. Esto debido a que ella siempre admiró al actor y cantante. En algún medio de comunicación se afirmó que Jorge, siendo dirigente de la Asociación Nacional de Actores, Vitola lo visitaría con el pretexto de tratar asuntos con su filiación sindical, y es cuando, según la cómica, le confiesa su amor a Jorge Negrete. Y es ahí donde le pide que juntos, engendraran un hijo. Situación que llevó al charro cantor a decirle que sí, pero que no sería a cargo del infante, ya que tenía esposa y una hija. Como mencionamos al principio de este interesante trabajo, Vitola se convierte en una amiga entrañable de Germán Valdés Tintán, el cual, como es sabido, fue adicto a los estupefacientes y, en su momento, al juego. Incluso personas cercanas a los actores afirmaron que en una noche ambos se gastarían la paga completa de la película El Rey del Barrio, esto en una casa de juego clandestina. Esta situación llevó a que Fanny se comenzara a convertir en un adicto al juego, pero sobre todo, a las drogas, las cuales le costarían a la postre mucho dinero, pero sobre todo, salud. Se sabe que en algún momento Vitola quiso alejarse de este ambiente, sin embargo, don Germán siempre la convencía para que siguieran gastando su dinero. Llegó a grado tal su afición al juego que hipotecaría sus dos únicas casas que tenía, para poder seguir jugando. Ya para entonces, don Germán ya tenía problemas económicos y de salud. En la década de los ochentas, se habla que los hijos de esta gran actriz la mantendrían, sin embargo, nuevamente el juego sería un problema, pues se sabe que también los estaba dejando en bancarrota, por lo que decidieron ingresarla a una institución que la pudieran ayudar. Pasado algún tiempo, esta gran actriz se tranquilizaría, sin embargo, a finales de los 90, nuevamente recaería, por lo que ella misma armándose de valor, tomó la decisión de irse a vivir a la casa del actor, donde por cierto, escribiría sus memorias. Lamentablemente, esta talentosa mujer, un 21 de febrero del año 2009, a sus 84 años de edad, pierde la vida, a causa de un paro cardíaco. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Primer piso! ¡Segundo pollo! Digo, piso. Si algún caldo de pollo hiciera cloc-cloc, sería Nor Suiza, porque sí es de pollo. Nor Suiza tiene más carne de pollo y más grasa de pollo. ¡Mmm! ¡Huele a pollo! ¡Para de a pollo! ¡Sí es de pollo! Palabra de Nor, de Nor Suiza.